Música Bueno, y ayer la noticia o una de las principales noticias fue la destitución del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien mediante decreto 264-19 de la Presidencia de la República fue destituido de este cargo que viene desempeñando desde, ¿cuándo? Desde el 2016. 16. Tiene ya tres años desempeñando o tenía desempeñando este cargo y bueno, todo indica que esta decisión por parte del Presidente de la República tiene que ver con las posiciones que en términos institucionales ha venido asumiendo Isidoro Santana, sobre todo con el tema relacionado con la reforma constitucional, porque se reconoce en el Ministro Santana la labor que ha venido desempeñando en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los esfuerzos que ha hecho en distintas direcciones desde este ministerio y en los compromisos que tiene este ministerio y además se reconoce la buena labor que en esta materia viene desempeñando Isidoro Santana. Claro que en términos propiamente a lo que tiene que ver con los aspectos económicos, quizá uno de los elementos que habría que prestar también atención es el hecho de que parece ser que no era muy buena la relación y la coordinación y cooperación entre las principales instituciones del área de economía, es decir, entre el Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo, Hacienda y el Banco Central, parece que habían algunas diferencias que también se ponían de manifiesto en algunos momentos sobre análisis de carácter económico, de la situación económica en términos generales, pero sin duda el elemento de mayor peso es el elemento político, el elemento institucional. Y aquí hay que recordar en primer lugar la posición que asumió Isidoro Santana respecto a ese proyecto de reforma constitucional que intentaba modificar la Constitución para permitir en el año 2020 la repostulación de Danilo Medina. Recordemos aquellas declaraciones de prensa que dio Isidoro Santana en el que expresó estar en desacuerdo con una reforma constitucional que procura este propósito, sobre todo luego de dos periodos y de cumplir con el modelo, el presidente Danilo Medina de luego de cumplir con el modelo que está establecido en la actual Constitución que es el de dos periodos, Isidoro Santana indicaba en aquel momento que, bueno, no era conveniente para un presidente que ha tenido una trayectoria de aportes y contribuciones al país desde el análisis de Isidoro Santana, se repostulara nueva vez o intentara reformar la Constitución para repostularse nueva vez. Es una, fue una posición que marcó una diferencia muy importante con relación a los demás ministros del actual gobierno, donde varios de ellos, sobre todo los más cercanos a Danilo Medina, habían tenido y estaban en ese momento desarrollando una campaña muy intensa a favor de la reelección presidencial y de la reforma constitucional. Y ahí hubo una diferencia importante. Tanto él como Tony Isa, como Antonio Isa Conde, ambos firmaron documentos o emitieron declaraciones en contra de la reforma constitucional para la repostulación, pero lograron salvarse. Ahora, creo que fueron las declaraciones de ayer en la mañana las que hicieron que el propio economista prácticamente firmara su sentencia de salida del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuando emitió unas declaraciones en contra de la modificación de la Constitución para unificar las elecciones en este contexto. Eso, evidentemente, marcaba una diferencia o marca una diferencia importante con relación al discurso que se viene promoviendo desde el Palacio Nacional, desde hace una semana, después del discurso del presidente Danilo Medina. Recordemos que el presidente dijo, no, no voy para el 20, pero dejó abiertas múltiples posibilidades. Y el documento del Partido Reformista y el documento de Hipólito Mejía hacen que entendamos rápidamente que el movimiento es otro, la habilitación de Danilo, aunque sea para el 2024. Y la excusa que se han encontrado es unificar las elecciones. Si bien es cierto que cuestan dinero, el tema es el contexto actual y la incertidumbre que genera que se haga una propuesta de modificación en este momento. Isidoro Santana, ayer, en un momento en el que hablaba incluso del crecimiento económico, contradecía las declaraciones que el pasado martes produjo el ministro de Hacienda que hablaba de la necesidad de unificar las elecciones por el alto costo que tenía para el Estado. Isidoro se manifestaba en contra. Escuchemos lo que dijo y cómo lo dijo ayer. Soy un ardiente partidario de que el país avance hacia un Estado más descentralizado. Y para eso necesitamos seguir fortaleciendo nuestro régimen municipal y su capacidad para proveer bienes y servicios a sus comunidades. Desde ese punto de vista, entiendo que sería conveniente mantenerse paradas en el tiempo las elecciones municipales de las presidenciales. pues haber conseguido esta separación fue un gran avance de nuestra democracia tras muchos años de lucha. Y con ella hemos ido progresando en el propósito de que los ciudadanos de nuestras ciudades y distritos municipales vayan escogiendo autoridades más comprometidas por sus pueblos. Un problema serio que tenemos los dominicanos es que las elecciones son demasiado caras. Normalmente en países con sistemas electorales maduros y en República Dominicana ya tenemos más de medio siglo haciendo elecciones normalmente se entiende como parámetro que no deberían costar, normalmente andan entre 1 y 3 dólares por elector. Y si ustedes entienden que en República Dominicana estamos hablando quizás como mucho de 7 millones de electores un proceso electoral no debería costar más de 21 millones de dólares. Yo no sé por qué estamos hablando de tanto dinero para organizar un proceso electoral si nosotros no podemos estar gastando tanto dinero en cosas que se pueden hacer con mucho menos. Yo creo que ahí queda clarísimo que planteó una línea de discurso que es contraria a la línea que se está bajando desde el Palacio Nacional con unas declaraciones que además sorprendieron hace dos días las declaraciones del ministro de Hacienda que no suele pronunciar, pero bueno no suele hablar, es muy de la línea de Danilo Medina en ese estilo y en ese sentido no es un ministro que ande dando declaraciones frecuentemente. Por tanto uno no puede ser tonto y entender que el ministro de Hacienda salió a hablar con los medios de comunicación para decir cuál era la línea del gobierno, que es decir que las elecciones están saliendo costosas. Eso no significa que no tengas razón. Las elecciones en este país desde que la Junta Central Electoral planteó el presupuesto se ha dicho, los especialistas han dicho que el costo es muy elevado. Ahora bien, el hecho de que las elecciones sean separadas no es una novedad. Las elecciones, se contempló la separación de las elecciones de congresuales y municipales de las elecciones presidenciales desde la Constitución del 10. Lo que pasa es que se había llegado a una serie de acuerdos y artículos transitorios que permitían que se prolongara el periodo de aplicación hasta ahora. Hasta las elecciones del 20. A uno le llama la atención que las organizaciones políticas, la propia Junta Central Electoral, no solamente la actual sino la anterior, no hayan visto la pertinencia tal vez de modificar esta fórmula. Va a salir caro. El contexto político es lo que dificulta que se tenga confianza en el planteamiento de una reforma constitucional con este objetivo. Habría que ver si hay mecanismos en la actualidad que permitan que se prolongue lo que se había hecho hasta ahora, que era la unificación de las elecciones. La Junta Central Electoral ha dicho... Y no es verdad que se puede tener tranquilidad en el planteamiento de una reforma constitucional meses antes de las elecciones. Estamos a menos de un año de las elecciones con un planteamiento de que el objetivo principal es ese y de que se va a pensar en Procuraduría Independiente, todo lo que ustedes quieran, con una necesidad planteada de manera firme e insistente por parte de los principales beneficiarios de esa reforma, de que el objetivo principal sea la rehabilitación del presidente Danilo Medina. Es que de verdad no le entienden que no, o sea, parecería que en este país simplemente no se puede confiar en una clase política que cree en la institucionalidad. O sea, acabamos de pasarnos dos meses, dos meses metidos en el Congreso con unos niveles de tensión extraordinarios, con un país que necesita hablar de otros asuntos que de verdad importan al avance de la sociedad dominicana. El presidente Danilo Medina intentó crecerse el pasado lunes con ese discurso, intentó hacer lo que había cuidado desde el principio, que era no hablar y tener sus mandaderos, que fueron los que se convirtieron en sus voceros. El propio Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se convirtieron en los voceros de su campaña. Entonces va a seguir el danilismo, sometiendo a este país a estos niveles de tensión. Están dispuestos a que le cueste esto, incluso las elecciones presidenciales con el candidato que pretenden llevar, porque la verdad es que es una obsesión ya. Bueno, hay que señalar que estas primeras propuestas de reforma a la Constitución para incorporar estos temas proceden del Partido Reformista Social Cristiano. Por un lado, que la semana pasada hizo una rueda de prensa para presentar un documento donde proponía alrededor de 11 puntos que deben ser reformados en la Constitución Dominicana y entre esos puntos está el tema de habilitar a Danilo Medina para el año 2024. Lo propio hizo posteriormente el jueves de la semana pasada Hipólito Mejía, quien es uno de los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno. Se han pronunciado en esa dirección otros políticos. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, favoreció una reforma de esta naturaleza. Y bueno, las declaraciones del ministro de Hacienda antes de ayer con relación al tema de lo costosa que son las elecciones. Hay que recordar respecto a este tema, y es el punto de lo que habla Isidoro Santana, que salió la información de que la Junta Central Electoral estimó un presupuesto de más de 16 mil millones de pesos para las elecciones del año 2020, lo que significaría un incremento de más de un 100% de los costos del presupuesto o del presupuesto, perdón, de la Junta Central Electoral en el año 2016. Y es un costo significativamente alto. Y bueno, el propio Isidoro Santana lo señalaba en su análisis el día de ayer, de que la República Dominicana, y así se ha evidenciado en múltiples estudios que se han hecho, tiene unos costos por electores demasiado altos, si se le compara con otros países de la región. Es muy probable que el costo por elector, ahora Isidoro hablaba que un país más o menos eficiente en materia electoral tiene un costo de 2 o 3 dólares por el elector. En la República Dominicana, en procesos electorales anteriores, rondábamos 10 dólares, 11 dólares por elector. Y si se aplica el presupuesto que ha solicitado la Junta Central Electoral, sería mucho más alto. Entonces, una de las cosas que hay que revisar es precisamente eso, lo que tiene que ver con ese presupuesto. Ahora, realizar una reforma a la Constitución para unificar las elecciones en este contexto, de acuerdo contigo, en el sentido de que no es lo más conveniente y lo más adecuado. Quizás tengo una diferencia con lo que plantea Isidoro, en el sentido de que él entiende que es conveniente mantener las elecciones separadas. El problema es que eso existía hasta la reforma constitucional del 2010, estaban las elecciones separadas, pero con dos años de diferencia. El problema es que ahora se mantienen separadas, pero con apenas tres meses. Entonces, elecciones un mismo año y en elecciones un mismo año sigue operando, de alguna manera, el mecanismo del arrastre y hace mucho más costoso todo el proceso de elecciones. Ahora bien, realizar una reforma en las condiciones actuales no es lo más propicio, no es lo más adecuado. Sin embargo, coincido contigo, Amelia, en el sentido de que estas declaraciones de Isidoro obviamente van en una dirección distinta a la línea del Presidente de la República y de esa tendencia, esa corriente de Danilo Medina. Fue designado como Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez Núñez, quien varios medios de comunicación destaca como principal información de este joven, el que es hijo de Felucho Jiménez, y es así. Pero hay que destacar que es un joven economista bastante preparado, que se ha desempeñado como viceministro del Ministerio de la Presidencia, exactamente, en el área de políticas de desarrollo y ha realizado un trabajo muy eficiente, reconocido por distintos sectores, ha estado vinculado a los pactos, sobre todo el pacto educativo, las conversaciones y diálogos en torno al pacto eléctrico. Con los médicos no le fue muy bien, él estuvo muy vinculado a las negociaciones con los médicos. Claro, por el tema de los salarios, ahí no le fue muy bien con los médicos. Pero sí, un joven de 34 años, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de Harvard, pero sobre todo viene trabajando en el gobierno de Danilo Medina desde el principio de la mano de Gustavo Montalvo, una persona que goza también del reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad dominicana, independientemente de qué forma parte de una estructura política. Así que le deseamos éxitos a Juan Ariel Jiménez en este nuevo desafío y a partir de ahora aprenderemos de cuál va a ser su mecanismo de actuación. Queda apenas un año y pico de gobierno de esta Administración de Danilo Medina y es una oportunidad para un joven. Eso yo creo que hay que destacarlo para un joven preparado, o sea, no está ahí solamente porque es joven, que es uno de los temas que yo creo que debemos discutir siempre cuando hablamos de las cuotas, cuotas de juventud, cuotas de mujer, etc. La preparación es un factor fundamental y veremos cómo pone a prueba todos sus conocimientos a través de esta nueva designación. Y bueno, Isidoro Santana, vamos a ver cuál es su decisión. Había estado muy vinculado a la sociedad civil, estuvo mucho tiempo vinculado a participación ciudadana. Es de esas figuras de movimientos sociales que accedió al gobierno de Danilo Medina. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina trató de escoger a personas que se habían caracterizado por su defensa a derechos en diferentes áreas y atraerlos hacia su gobierno, evidentemente no en todo coincidían. Y también vemos en sus declaraciones sus niveles de independencia y la manera en la que hizo prevalecer su criterio en temas que consideró fundamentales, aunque en términos generales formó parte de un equipo de gobierno. Creo que eso también es válido. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés para todos ustedes.